En la Cámara de Diputados trabajamos de manera eficiente y propositiva para llegar a acuerdos y mejorar nuestras labores legislativas. En menos de un año, logramos ahorrar casi 2.000 millones de pesos en el Congreso con la cancelación de seguros de gastos médicos mayores, de la renta de vehículos y equipo de cómputo, reducción de viajes nacionales e internacionales, la eliminación de vales de despensa, alimentos y gasolina para altos funcionarios y mandos medios. Disminución del número de comisiones ordinarias y eliminación de comisiones especiales. Instrumentación del servicio civil de carrera y el fortalecimiento del servicio médico. Reducción de honorarios en la mesa directiva, junta de coordinación política y comité de administración. Así como disminución al presupuesto de comunicación y servicios de consultoría. Además, aprobamos la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos para que ningún funcionario gane más que el presidente. Las y los diputados sabemos que los pequeños cambios dan grandes resultados. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.